¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al podcast número 3 de Kiribati. Hoy va a ser medio cortito, rapidito, porque hoy es feriado en Argentina. Pero no importa, nosotros estamos acá de todas maneras para contarles qué pasó en esta semana. Hoy estamos con Marcos. Buenas tardes. Hola, Marcos. ¿Cómo les va a todos? Muy musical nuestra introducción. Sí, sí. Para variar un cachito. Y con Héctor. Hola, ¿cómo van? Y con Eivriel. O sea, yo... Hola, Eivriel. Bueno, ahora yo tengo un machete de lo que estuve haciendo en la semana. Estuve haciendo un poco de limpieza de archivos viejos, porque ya nuestro sistema de archivos tiene no sé cuántos años, desde el 2013 está. Entonces, fui juntando algunas cositas de las primeras pruebas y eso, que estoy haciendo limpieza, viendo a ver qué se puede eliminar. Después estuve preparando unos sets, unas escenografías, para que después se iluminen. Y estuve haciendo un poco de community manager, subiendo algunos posteos en Facebook y Twitter. Voy a estar un poco con eso para mantener vivas las redes sociales. Y bueno, y una cuestión importante para la producción desde el lado técnico, es que Blender, el software que usamos para animar, que es gratuito, y lo pueden descargar desde blender.org, tiene una nueva versión, que es la 2.77, con cosas nuevas, opciones nuevas. Y como es libre, ya lo estamos implementando en la producción. No tiene los problemas de otro software, de que mezclar versiones viejas y nuevas no te abre los archivos y cosas así. Puede traer alguna incompatibilidad, pero es muy raro. Así que ya estamos disfrutando de las mejoras de la nueva versión. Y bueno, y esa fue mi semana. A ver, Héctor, ¿cómo anduvo tu semana? Buenas. La semana mía, en lo que respecta a animación, fue, de nuevo, relacionada a lo que va a comenzar la semana que viene, que va a ser la animación en abril. La puesta en marcha de un montón de archivos, un montón de ida y vueltas con los chicos, con los animadores. Ponernos de acuerdo, bueno, por ejemplo, con vos, Ebrel, para ver cómo hacemos la transferencia de archivos, que no es una cuestión muy difícil, pero hay que ser un poco cuidadosos para el correcto funcionamiento de este programa que usamos. ¿Cómo podríamos decir, Ebrel, acerca del funcionamiento del SBN para que la gente entienda? Y el SBN es como si fuese una nube que tenemos en la producción, donde tenemos los archivos, como si fuese una especie de Dropbox, pero tiene una particularidad que permite viajar al historial pasado de los archivos para recuperar, si metimos la pata y borramos algo, se puede recuperar. Es volver al futuro, esto. Claro, exactamente. Podemos viajar desde el primer día de la producción, allá en 2014, 2013, y ver qué estábamos haciendo. Y no solo eso, sino que también, cada vez que alguien modifica algo, tiene que escribir qué modificó en ese archivo, entonces sabemos quién fue el último que modificó el archivo, qué hizo, se lleva todo como un control más estricto. Exactamente. Estas cositas son muy complejas de hacer, entonces estuvimos hablando con los chicos para ver cómo hacíamos la transferencia de archivos, porque realmente, a medida que la producción crece, el tamaño del SBN también crece, no sé, debe estar alrededor de 200 gigas, bastante pesado. Exactamente. Entonces, digamos, como que hay que hacer las cosas con cuidado y paso a paso. Así que fue una semana netamente técnica y ponemos de acuerdo. Hay algunos chicos que todavía no conocen el Blender, uno de estos animadores no conoce Blender, entonces estuve facilitándole algunos personajes con rigs, que si no recuerdan, el rig en el 3D es una especie de control que permite, que facilita la articulación de un personaje 3D, y que, bueno, según el programa, claro, como un esqueleto, y según el programa que estén usando, puede cambiar. Así que mucha gente que no conoce Blender y que se ha unido a esta producción, muchos animadores que conocen estos programas y no conocen Blender, necesitan un cierto entrenamiento para que adecúen su cabeza a estas nuevas herramientas que les ofrece Blender. Así que fue una semana de técnica y una semana de conocimiento para los animadores que se unen ahora en abril. ¿Y Marcos, en qué anduviste? Estamos ahí resolviendo justamente con esta cuestión de la animación, el tema de hacer briefs de animación, que para traducirlo de alguna forma, es como relatarle al animador a partir del layout que nosotros tenemos, que es la acción que va a desarrollar cada uno de los personajes. ¿Por qué? Porque en layout nosotros tenemos acciones, las vemos en movimiento, pero le faltan expresiones y le faltan un montón de detalles que nosotros les vamos a enriquecer junto con Ale, diciéndole qué es específicamente lo que va a hacer cada uno de los personajes. Es como brindarles la psicología del momento del personaje. Claro, el momento de animar, el animador necesita saber en qué está pensando el personaje, qué está haciendo, qué hizo antes, qué va a hacer después, vendría a ser todo eso. Exacto. Justamente se trabaja con esa construcción, porque muchas veces el animador no conoce qué es lo que venía pasando, entonces nosotros tenemos que darle como esa historicidad al personaje y que además enriquecerles la acción, porque muchas veces un simple detalle, un simple movimiento, puede llegar a generar una comprensión del espectador mucho mayor que si no se hiciese. Entonces para nosotros es como nuestro trabajo de directores es poder trabajar con el actor, es como poder brindarle al actor las herramientas necesarias para que interprete su personaje. ¿Y esto ya lo hicieron hablando con los animadores o lo grabaron y después se lo mandan? La metodología que hemos hecho por lo general es grabando el brief, entonces después el animador puede ver toda la filmación y después nos hace bajadas como si hay algunas cuestiones que no se entienden, les volvemos a hacer una comunicación un poquito más específica o ya Héctor se queda con el animador explicándole o haciendo una bajada puntual, de cada una de las acciones que tiene que realizar. O sea que se filman y actuando ahí lo que después va a ser el animador. Sí, porque somos actores frustrados, entonces nos encanta interpretar personajes. O hay que buscar esos videos a ver si hay algo... Son videos extorsivos, son videos extorsivos esos. Hay muchos. Creo que de hecho hay un rincón en el servidor que tenemos acá que está lleno de esas imágenes medias locas de los briefs. El rincón de las cosas ocultas. Digamos que si teníamos 200 GB hablaron recién del SBN, tenemos 400 de videos de briefs. Sí, la verdad que es mucho. Sí, sí, sí. Tuvimos algunas preguntas en las redes sociales, en Twitter. Seba nos pregunta, ¿cuándo va a salir el primer teaser? Ajá. Qué pregunta interesante. Creo que nosotros sabemos que es pronto, estamos ahí trabajando todos los días para armar el teaser, pero no sabemos exactamente cuándo va a estar listo. Justamente Ale hoy no está, pero él está trabajando junto con Facu, que el otro día estaban hablando, y con vos también, Gaby, el hecho de estar trabajando minuciosamente en la imagen, porque realmente lo que queremos es que cuando salga el teaser sea con la calidad final con la que vamos a ver la peli. Entonces, sería muy, ¿cómo es decirlo? Muy atropellado decirte una fecha hoy cuando realmente hay unas cuestiones que todavía no terminamos de cerrar, y me parece que tenemos que cerrarla para que la gente vea lo que va a ser Kirgati, ¿no? Claro. Vamos a estar diciéndoles acá a través de los podcasts cómo va el proceso. Por ahora ya tenemos la animación, ya está editado, ya se puede ver, lo único que falta es la iluminación, que ya empezó, ya hay algunas imágenes que van saliendo, y bueno, apenas esté eso, va a estar saliendo. Así es. Y después tenemos... Pronto, es decir, perdón, sería como pronto, sería la respuesta. Claro. Comienzo. Es que además hay que recalcar que no es un proceso fácil, porque estamos acá hablando del desarrollo del shader, ¿no? De lo que es la visualización de cada uno de los objetos que componen al personaje, la piel, la ropa, etcétera. Y luego del desarrollo de esos shaders viene la cuestión de cómo se va a iluminar cada una de las tomas ubicando las luces de un modo o de otro, que es otro desarrollo que lo está haciendo Facu. Y es un trabajo conjunto que se está haciendo así, muy minuciosamente y con cuidado, para que en el momento de la producción podamos hacer la iluminación de cada uno de los planos de un modo fácil y rápido. Es un balance bastante minucioso. Es un balance que queremos lograr entre calidad y velocidad. Claro. No es ni más ni menos que cómo se va a ver la película, que, digamos, es lo que uno se va a llevar cuando vea la película. Lo primero que vea ahí es lo que tenemos que desarrollar con mucho cuidado. Exacto. Sí, sí. Después, acá Seba también nos pregunta, porque parece que no nos está escuchando, nos está haciendo la tarea, ¿cuándo se va a estrenar la película? Esa pregunta ya estuvimos respondiendo y hay bastante información en el podcast número 2, en el anterior, así que lo invitamos a escucharlo, que ahí va a tener todas las respuestas. Y... Le damos una pista, termina en 17, pero bueno. Claro. A ver si pueden adivinar. Después también nos pregunta, ¿tienen ideas para futuras películas que quieran hacer? No, se nos quemaron todos los libros, ya no tenemos más ideas directamente. No, sí, en realidad sí, hay un par de ideas que están en proyecto de papel, como nosotros le llamábamos en su principio. Y no sé, ¿cómo querés que lo desarrollemos a esto? ¿Querés que le contemos algo? ¿O preferible que lo mantengamos en silencio oculto? Y por ahí, por ahora, podemos decir de que sí, yo escuché algunas ideas, están muy interesantes, y después podemos hacer un podcast dedicado a eso. Dale, entonces la dejamos en suspenso. Como Pixar, que se juntaron entre amigos y empezaron a tirar ideas, y cada una era mejor que la otra, bueno, acá en Ideas Fijas pasa lo mismo. Bueno. Está bien, está perfecto. Bueno. Y, bueno, quería agradecer los comentarios, nos dejan muchos comentarios en Facebook muy lindos, que nos inspiran a seguir trabajando. Y no se olviden de visitar nuestro Facebook, y tenemos en Twitter también. Los que nos siguen en Twitter pueden ir a ver nuestro Facebook, los que nos siguen en Facebook pueden visitar también nuestro Twitter. Y, bueno, muchas gracias por seguirnos. Por hoy, creo que eso va a ser todo. ¡Chau! ¡Chau!